Dale like y suscríbete en los próximos 5 segundos y ganarás todas las próximas partidas que juegues de Fortnite con más de 10 kills Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a enseñar nuevas recompensas ocultas y nuevos secretos que aparecieron en el mapa de Fortnite desde la nueva actualización Ya sabéis chicos de que Fortnite suele meter nueva actualización prácticamente cada dos semanas Y la semana anterior llegó una de las actualizaciones más tochas dentro de esta temporada Esta semana no toca actualización así que os voy a enseñar varias recompensas ocultas y varios secretos que llegaron a Fortnite desde la anterior actualización Pero antes de nada chicos, recordaros que podéis utilizar mi código de creador en la tienda de Fortnite Y muy importante chicos, os tengo que pedir que me sigáis por mi Instagram que está abajo en descripción Porque por ahí estoy publicando algunas cosas y también os dejaré en primera línea de descripción Y en el comentario fijado de este vídeo mi canal de Twitch para que me sigáis Es totalmente gratis, solamente es un click, no cuesta nada y así no os perderéis ninguno de mis directos ¿Vale? Dicho esto, vamos con todo lo que os traigo en este vídeo Primero de todo ¿Vale? Os voy a enseñar uno de los primeros secretos Luego iré con las recompensas ocultas y recompensas secretas ¿Vale? Y primero como digo vamos con este secreto que apareció desde la nueva actualización de la semana pasada Realmente en concreto apareció el día 26 de septiembre, justamente el día del aniversario de Fortnite Y justamente el mismo día cuando llegaron las recompensas de Rocket League Bueno, el primer secreto como digo tendríamos que venirnos a esta ubicación de aquí Es una casa que está apartada al lado de arenas ardientes Es una casa que está como digo apartada un poco en el mapa Y justamente en esta casa chicos vamos a encontrar el primero de los secretos de la nueva actualización ¿Vale? Es la casa Rocket League, literalmente como veis nada más entrar vemos decoración de Rocket League por todas partes ¿Vale? Podemos ver los nuevos coches los cuales ahora mismo son la mochila ¿Vale? Que podemos conseguir gratuitamente y también tenemos varios posters dentro de esta casa ¿Vale? Ya digo chicos es una casa que la han decorado totalmente con decoración de Rocket League Desde el día 26 de septiembre que fue el día cuando me dieron las recompensas gratis Que por cierto si no sabéis como conseguirlas tenéis subido en el canal de como conseguir las recompensas de Rocket League Como veis tenemos varias decoraciones, varias estanterías con varios objetos de Rocket League Incluso un poster encima de la cama el cual realmente me parece que está bastante guapo Y también tendríamos aquí una pelota que podemos utilizar y que podemos mover ¿Vale? Todo esto chicos es una decoración la cual seguramente y lógicamente han metido por la colaboración de Rocket League Pero es bastante curioso que la hayan metido en una casa que está bastante apartada Y es que no solamente está esta decoración chicos sino que también si salimos fuera y nos vamos al garaje que tiene la casa Justamente a la derecha podemos encontrar un vehículo, un coche totalmente personalizado y exclusivo de Rocket League ¿Vale? Este coche no lo vamos a encontrar en ninguna parte más del mapa, solamente se va a encontrar aquí ¿Vale? Y realmente es un coche el cual creo que solamente cambia el diseño Ya que yo lo he probado y no he encontrado ninguna ventaja sobre los demás vehículos Creo que es un vehículo normal pero con un diseño diferente ¿Vale? Ya me diréis vosotros podéis probarlo, como digo esta ubicación, esta casa al lado de Arenas Ardientes Es un nuevo secreto que han metido con la decoración de Rocket League Y por supuesto este coche oculto ¿No? El cual como digo no se puede encontrar en ninguna zona del mapa Y creo que solamente cambia el diseño ya que no tiene ninguna habilidad en diferencia a los vehículos parecidos a este ¿Vale chicos? Y como digo si no sabéis como conseguir la recompensa gratis de Rocket League Tenéis un vídeo en el canal de como conseguirlas fácil y rápido ¿Vale? Ese sería el primero de los secretos desde la nueva actualización Vamos ahora con las recompensas gratis Pues bueno chicos, justamente el día 26 también Justamente y casualmente cuando llegaron las recompensas de cumpleaños y las recompensas de Rocket League También se anunciaron nuevas recompensas de la FNCS ¿Vale chicos? Que ya digo supuestamente el final de este torneo es del día 29 de octubre hasta el 1 de noviembre Así que realmente queda todavía bastante Pero como digo supuestamente en esos días podremos conseguir estas recompensas ¿Vale? En concreto chicos son tres recompensas Tendríamos la mochila que es básicamente ese guante de color morado Luego tendríamos un graffiti y también tendríamos un emote o un banner o un estandarte Que sería el icono que tiene esta skin de la imagen promocional en el pecho ¿Vale? Como digo son estas tres recompensas que podremos conseguir fácilmente Al vincular nuestra cuenta de Epic Games con nuestra cuenta de Twitch Y viendo un directo que alguien que tenga drops activados Que como digo chicos supuestamente deberían estar activándolos del día 29 de octubre hasta el 1 de noviembre ¿Vale? Así que aún queda bastante pero os recomiendo que ya de ya os pongáis a vincular vuestra cuenta Es muy fácil de hacer ¿Vale? Básicamente lo que tenéis que hacer es entrar a la página web de Epic Games Y tendréis que poner vuestra cuenta de Epic Games Y cuando la pongáis os vais a configuración de la cuenta Os vais a conexiones, la vinculáis con vuestra cuenta de Twitch Y ya estaría ¿Vale? Simplemente esperáis a que alguien haga un directo con drops activados de la FNCS nueva Veis el directo un rato y pues ya os darán las recompensas gratuitas Estas tres recompensas en vuestra cuenta de Fortnite Y ahora chicos vamos con una de las secretos Una de las recompensas ocultas también de la nueva actualización La cual ya digo chicos esta es experiencia ¿Vale? Son un concreto de 60.000 de experiencia Podemos conseguir 60.000 de experiencia Y son unos desafíos ocultos que poca gente conoce Ya que como digo también son parte de los secretos Que llegaron en la nueva actualización de la semana pasada ¿Vale? Chicos, como digo de momento no hay nada más nuevo Así que tendríamos que esperar a que llegase la nueva actualización ¿Vale? En el caso de que salgan más recompensas Lógicamente las tendréis aquí Pero de momento esto es todo ¿Vale? Así que ahora os voy a enseñar los desafíos ocultos Donde podríamos conseguir 60.000 de experiencia gratuita Pues bueno, la primera ubicación chicos Sería justamente detrás de este faro En esta pequeña islita En la parte más alta del mapa Y como veis chicos justamente detrás del faro Vamos a encontrar una especie de playa Donde van a haber un total de tres gnomos ¿Vale? Simplemente y únicamente lo que tendremos que hacer Sería romperlos y nos van a dar primeramente 20.000 de experiencia Que sería la primera parte de este desafío ¿Vale? Como veis rompemos todos Y nos dan 20.000 de experiencia Luego tendríamos que ir a otra ubicación chicos Que sería justamente la que estáis viendo ahora mismo Al lado de Alameda Aflígida ¿Vale? Como veis sería esta especie de casa de aquí O mansión que anteriormente fue del equipo de espectro o de sombra Que ahora mismo está completamente destruida ¿Vale? Como digo chicos tendríamos que venirnos a esta ubicación La cual por cierto para poder encontrar El próximo desafío de los gnomos Que nos va a dar 20.000 de experiencia más Tendríamos que buscar el sótano de esta casa ¿Vale? Está un poco oculto así que tenéis que investigar un poco Pero bueno básicamente tenéis que entrar por esta puerta Que entro yo porque así podéis entrar fácilmente Y encontrar el sótano ¿Vale? A mí me costó un poco Pero lo que digo chicos Si os cuesta investigar un poco Abrir todas las puertas de esta mansión Para poder encontrar el sótano Ya que ahí vamos a encontrar la segunda parte De este desafío Como veis entraremos al sótano Iremos por esta rejilla Y encontraremos una sala oculta De los gnomos Entraremos y nos darán 20.000 de experiencia más Ahora lo que viene es una cosa un poquito más difícil Ya que tendríamos que ir a varias ubicaciones Para volver a conseguir 20.000 de experiencia más Primero chicos iremos a la ubicación De setos sagrados ¿Vale? Y aquí tendremos que irnos justamente En la parte central Donde hay una especie de parque Básicamente donde hay varias plantas Y ahí encontraremos la primera ubicación De la trampa o de la bomba de los gnomos ¿Vale? Lo único que haremos chicos Sería caer justamente aquí La ubicación que estáis viendo exacta en el vídeo ¿Vale? Y encontraremos esta bomba de aquí Tendremos que desactivarla Y cuando la desactivemos chicos Ya tendremos la primera parte De las 5 bombas que tenemos que desactivar Como digo si caéis en setos ¿Vale? Recomiendo que aprovechéis Y cojáis un vehículo Porque la siguiente ubicación Está justamente al lado ¿Vale? La siguiente ubicación Está justamente al lado Y sería en arenas ardientes Ahí vamos a encontrar La segunda ubicación ¿Vale? La segunda parte de 5 De estas trampas Que tenemos que desactivar Como veis llegamos a este hotel Y justamente al entrar a la derecha Encontraremos la primera O mejor dicho la segunda De estas bombas La desactivaremos Y ya tendremos 2 de 5 La siguiente ubicación chicos Sería justamente en acumulaciones airadas Justamente en esta especie de turbina ¿Vale? En la que está más pegada Al borde del mapa Y justamente en esta turbina Entraremos Y tendremos que ir por el borde A estos 2 tubos ¿Vale? En estos 2 tubos de hierro Justamente en el centro Vamos a encontrar otra vez Una de estas bombas La vamos a desactivar Y nos dará la tercera de 5 Vamos con la siguiente ubicación chicos Que sería justamente en campo Caligne Lo que tendremos que hacer Sería irnos justamente Debajo de este puente El puente central Y ahí encontraremos La cuarta bomba ¿Vale? 4 de 5 Para que nos den ya Esos 20.000 de experiencia Como veis Aquí os voy a enseñar La ubicación exacta ¿Vale? Tendremos que irnos A la parte izquierda De debajo del puente Y ahí Volveremos a encontrar Una de estas bombas Con varios gnomos La desactivamos Y nos cuenta La 4 de 5 ¿Vale chicos? Y ahora vamos Con la 5 de 5 Con la última ubicación Que sería justamente En la zona De detrás Donde está Tony Stark ¿Vale? Ahí lo que tendremos que hacer chicos Sería básicamente Venirnos debajo De la casa más grande Debajo de esa especie De restaurante Que es la casa más grande De esta zona Porque debajo chicos Vamos a encontrar La última ubicación Y ahí por fin Nos van a dar Los últimos 20.000 De experiencia Y en total Habremos conseguido 60.000 ¿Vale? Totalmente gratis Como digo Son desafíos ocultos Que a medida que pasen Las semanas Van a ir metiendo Más desafíos De los gnomos Como veis Bajamos aquí Y encontraremos Esta bomba La desactivamos O le damos Con un graffiti Como queráis Yo le doy con un graffiti Pues porque sí Y nos darán Los 20.000 De experiencia Restantes Y ya habremos conseguido 20.000 De experiencia Así que chicos Poco más que decir Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Reventar el botón de like Y muy importante No olvidéis suscribiros Con la campanita activada Para no perderos Ningún vídeo De forma artificial En este canal Me despido Un saludo Chao Chao